Este es el Ayuntamiento de Balderas. Como podéis ver, hay un reloj muy grande, escrito en números normales. Más abajo podemos ver tres banderas. La de Europa, la de España y la de Castilla y León. Bueno, adiós. Esta es una de las iglesias de Balderas. Como podéis ver, en la más grande caben más de 200 personas. Aquí antes se enterraban a muertos en lápidas. Y bueno, este será el vídeo de hoy. ¡Adiós! Esta es la Plaza San Juan. Aquí vienen a jugar niños con nosotros. A Tillapilla y todo eso. Aquí cada año se celebra el Mercado Medieval con muchos tenderechos. ¡Adiós! Este es el Arco Santiago. En él se puede ver dos escudos. Y también se puede ver a Santiago montado en su caballo, junto con los romanos en el suelo. Y adiós. Hasta aquí se acaba el vídeo de hoy. Si queréis conocer más, venid... Venid a Balderas. Aquí podréis conocer toda la ruta turística y todos los monumentos de Balderas. ¡Adiós! Hasta el día de hoy. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!